Por otra parte, el Fondo Ambiental de El Salvador y la Alcaldía Municipal de Alegría firmaron un convenio para la captación de aguas lluvias en la comunidad San Juan II, en Usulután. Está firmado, ya hay un compromiso directo. Con la firma de este convenio se construirá un sistema colectivo de captación de aguas lluvias para consumo y uso doméstico, que beneficiará a 35 familias del caserío Los Nietos González del Cantón San Juan II, en el municipio de Alegría. Esta iniciativa alivia cíclicamente durante la época seca la necesidad del acceso al agua, informa el alcalde René Sánchez Funes. El proyecto consiste en la construcción de un megatanque de captación de aguas lluvias que va a almacenar alrededor de 70 metros cúbicos de agua y la construcción de una batería de 10 lavaderos con su pila incorporada. Esta va a almacenar alrededor de 30 metros cúbicos, es decir, que estamos construyendo un sistema que va a almacenar aproximadamente 100 metros cúbicos de agua para uso doméstico de las familias acá de la comunidad González Nieto de San Juan II. El proyecto tiene un costo total de 32 mil dólares y es financiado por el FONAES como parte del programa Techo y Agua y una contrapartida por parte de la comunidad. Para el presidente del Fondo Ambiental, con esta iniciativa se está cumpliendo una histórica deuda con la comunidad. Ustedes están alegres por un derecho que se está cumpliendo, cuando esto ya debió haber sido cumplido desde hace mucho tiempo. Pero aquí falta más todavía, falta cumplir con su derecho a la educación, falta cumplir con su derecho a la salud, falta con su derecho de una vivienda digna. Yo sé que el compañero alcalde hace hasta lo último, si él también no tiene un presupuesto para alcanzar a cubrir y tiene muchos evasores de impuestos que en vez de pagar para retribuir lo que les han robado, se hacen los de los PANES para no cumplir con su obligación fiscal. Las familias beneficiadas han resentido por muchos años la falta de agua por la ubicación en que se encuentra su comunidad, realidad que cambiaría con esta iniciativa. Antes se nos hacía muy costoso, teníamos que ir dos horas de camino para traer una cantaradita de agua y a veces se escaseaba que ni la encontraban, se tocaba ir hasta el pueblo. Nosotros acá, con la cuestión del agua, la íbamos a traer aproximadamente una cantarada, nos costaba, digamos, unas cuatro horas una cantarada de agua. Durante el acto de apertura del proyecto, también fue juramentado el Comité Ambiental quien vigilará la integridad del ecosistema de su localidad.